Bien, colegas, vamos a iniciar lo pendiente. Les voy a enviar el video. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro WhatsApp en nuestra laptop y observamos que en nuestro grupo nos han enviado una evidencia, una estudiante. Esta es la evidencia que puedo ver. Y haciendo un clic derecho, voy a escoger la opción guardar la imagen como. Bien, aquí nosotros buscamos el lugar o la carpeta de nuestro disco duro donde están nuestros estudiantes. Vamos a hacer con el ejemplo con Mario. Listo, hasta el momento no hay ninguna evidencia. Esta sería la primera. Aquí abajo vamos a colocar el nombre. Esto lo vamos a borrar. Y colocamos un nombre que nos oriente. Semana 21. Por ejemplo, esta es una evidencia de problemas. La fecha de hoy día, 28 de agosto. Enter. Como ven aquí abajo, ya está copiado. Bueno, voy al explorador, aquí en esta carpeta amarilla. Hacemos clic. Hay dos ventanas. Hay dos ventanas. Una de ellas la cierro. En esta. Voy a mi explorador, a mi disco duro. Ubico la carpeta de estudiantes. En este caso estamos trabajando con Mario. Y aquí está. Si hacemos clic derecho, colega, clic derecho, nos salen todas estas opciones. Desde aquí podemos abrir con y podemos colocarle paint. Es una forma. Ya, repito. Esta es la evidencia de nuestro estudiante. Hacemos clic derecho. Abrimos con. Y hacemos clic en paint. ¿Ya? Bueno, hacemos eso. Y observamos nuestro. Observamos la evidencia de nuestro estudiante. Bien. Ahora, el siguiente paso. Vamos a ir a nuestro internet. Voy a abrir una pestaña nueva. Y voy a colocar. Imágenes. De. Che. Ya está. Enter. Imágenes de cheque. ¿Verdad? Aquí en imágenes hacemos clic. Y por ejemplo. Vamos a utilizar. Esta. Hacemos clic derecho. Copiar imagen. Vamos a un word. A un word. Voy a ir a cualquiera. Por ejemplo, esta. Voy a abrir un archivo nuevo. Una hoja nueva. Y ahí hacemos un control V. Y la imagen se copia. La vamos a hacer un poco más pequeña. Fíjense que tiene mucho cuadro blanco alrededor. Todo esto va a copiarlo también. Vamos a formato para recortarlo. Ya. Vamos a recortarlo un poco sin pasarnos la imagen. Ojo. Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta el lúgito. Ya está. Nos recortamos. Aquí recortamos también. Sin pasarnos. Tengamos cuidado entonces. Que esté toda la imagen dentro del rectángulo. Listo. Ya está. Entonces lo hacemos un poco más pequeño de esta esquina. Por ahí digamos. Listo. Vamos otra vez a nuestro internet. Por ahí queremos otro estilo. De repente nos gusta este. Listo. Vamos a la imagen. Clic derecho. Copiar imagen. Regresamos a nuestro Word. ¿Cuál era? Era este último. Aquí. Clic. Control V. Aquí tiene unas letras en la parte inferior. Las vamos a recortar también. Entonces. En formato. Vamos a recortar. Si podemos. Bueno. De aquí podemos jalar con cuidado que no se. Ahí. De aquí también. Otra vez colegas. Formato. Recortar. Vamos a recortar para este lado. Izquierdo. Inferior. Listo. Ya tenemos hasta este momento dos estilos de Cheque. Si deseamos algún otro más. Podemos ir de repente ya. El que más nos guste. De repente por aquí este. Clic derecho. Copiar imagen. Vamos a nuestro Word. En la hoja que estamos trabajando. Control V. Ahí está la imagen. La hacemos un poquito más pequeña para trabajarla. Listo. Ahí ingresamos aquí a formato. Vamos a recortar. Clic. Aparecen las rayitas. Y bueno. Empezamos a reducir un poco. El cuadro de la imagen. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por este lado. Ya está. Listo. Ya tenemos nuestra imagen recortada. Sin que aparezcan las letritas. Lo hacemos un poquito más pequeño. Ya tenemos nuestras imágenes de Cheque. Es lo que primero podemos hacer. Buscar imágenes que podamos utilizar. ¿Verdad? Entonces aquí de repente imágenes de... Carita... 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 Carita feliz. Sí. Imágenes de carita feliz. Ahí nos gusta por ejemplo esta. Clic derecho. Copiar imagen. Vamos al Word. Aquí hacemos un Control V. No, no acepto. A veces no acepta, colegas. A ver. Regresamos a nuestro Internet. Otra vez. Clic derecho. Copiar imagen. A ver. Regresamos al Word. No está copiando. Vamos a probar con otra imagen. Por ejemplo esta. A ver. Vamos a ver. Clic derecho. Copiar imagen. Aquí vamos a nuestro Word. Control V. Acá ya lo está copiando. Listo. Lo hacemos solamente un poquito más pequeño. Ya está. Regresamos a nuestro Internet. De repente quedamos otro. Por ejemplo esta. Clic derecho. Copiar imagen. Vamos a nuestro Word. Control V. Lo hacemos un poquito más pequeño. Aún más pequeño. Aún más pequeño. Listo. Bien. Y así vamos. Jalando más imágenes. Para poder tener. Y poder hacer nuestra calificación. Podemos grabar esta hoja. Vamos a guardar como. Y lo puedo colocar en. Por ejemplo. En. En. En mi disco duro. En estudiantes. Ahí le pongo por ejemplo. Imágenes. Imágenes. Para. Calificar. Vamos a guardar. Entonces ya está grabada. Nuestra. Nuestra hoja de Word. Aquí podemos seguir insertando. Varias imágenes. ¿Verdad? Las que. Podamos usar. Y ir cambiando cada vez. Bien. Entonces vamos a. Vamos a utilizar este check. ¿Cómo? Hago clic. Puedo usar. Usar. Copiar. Aquí la opción copiar. Repito. Copiar. Vamos a nuestro pane. Donde estaba nuestro. Nuestra evidencia. Hacemos un control B. Está muy grande la imagen. En relación con la evidencia. Lo hacemos más pequeña. Listo. Entonces ahora movemos. Por ejemplo. Podemos colocarlo ahí. ¿Sí? Hacemos control C. Y otra vez control B. Para que vuelva a aparecer. Y ahí. Regresamos a nuestro Word. A nuestras imágenes. Por ejemplo. Vamos a utilizar. Esta carita. Clic derecho. Copiar. Regresamos a nuestro Paint. Donde está la evidencia. Apretamos control B. Ahí está. No está la carita. Lo que podemos colocar acá. ¿Sí? Esto. Como les decía. Para estimular a nuestros estudiantes. ¿Verdad? Por ahí ya nosotros revisamos también. En realidad. Leemos nosotros. Y el problema. Sofía pegó un noveno a las figuras de 405. De su álbum. ¿Qué fracción de las figuras le queda por pegar? ¿Sí? Entonces. Bueno. Ya nosotros vemos. ¿No? Un noveno de 405. Figuritas. ¿Le queda por pegar cuánto? ¿No? Vemos la operación. Nueve novenos. ¿Cuánto representa? El total. Seguimos observando. Si pegó un noveno. Hacemos la resta. Entonces son ocho novenos. Listo. Está bien. ¿No? Entonces decimos. Excelente. Por eso le hemos clicado. Por ahí. Este. Por ahí. Acá. Carmen regaló un quinto de los 60 chocolates que tenía. Un quinto. ¿Cuántos chocolates regaló? Bueno. Datos. Un quinto de 60 chocolates. Bueno. ¿Cuánto es un quinto? Hacemos la operación. Corresponde. ¿Sí? Son 12. Regaló 12. Ahora. Ustedes, colegas. Podemos colocar un texto con esto. Con letra A. Podemos colocarle un texto. Hacemos clic. Ya se activó. Mire. Fíjense. Si yo hago clic acá. Se activa el otro. El borrador. Ya se activó haciendo un clic. Aquí. Y le podemos poner nota. Una nota le podemos poner. O sea. O si no. Uno. En la primera pregunta. ¿Cuánto representa los ocho novenos? ¿Cuántas figuritas representan los ocho novenos? ¿Sí? Ya estaríamos haciendo una extensión. ¿Verdad? Bien. Esa comuna. Dos. Podemos colocarle. Estamos con la letra A activada. Podemos colocarle aquí. Dos. A ver. Una segunda pregunta. ¿Verdad? Puedes. Realiza el mismo problema de manera gráfica. ¿Sí? Esto es de acuerdo también a nuestros tipos de estudiantes que tengamos, colegas. ¿Sí? Si nosotros tenemos un estudiante que está a la par con nosotros. Está ahí. Hace la operación. Incluso pone datos. Operación. Respuesta. Sigue la estructura que debe ser de la resolución de un problema. Etcétera. Acá. Acá ya. Entonces. Entonces. Nosotros podemos darle más. ¿No? En la retroalimentación. Como por ejemplo esta en la primera pregunta. Y esta en la segunda. Entonces. Eso depende de nuestros estudiantes, colegas. A ver. Acá en inicio, colegas. En inicio tenemos para insertar, por ejemplo. Una curva. ¿No? Entonces. Aquí. Perdón. Activo curva. Sí. Una curva. Hago clic. Hago clic. Y bueno. Estoy haciendo curvas. ¿No? Ya. Aquí también. Esta es la pregunta. ¿No? Me salió. Esto lo voy a borrar mejor. Está fea. La fea es que usas la flecha en todo caso. Hay que practicar, colegas. ¿Sí? Esta se refiere a esta pregunta. Y por ejemplo. Esta de aquí. Se refiere a la pregunta número. Por poner un ejemplo. La pregunta número. Uno. ¿Sí? Ya está. Bien. Bien. Este. ¿Qué más podemos utilizar aquí? Y si. Podemos utilizar también nubecitas. Para poder. De repente. De repente. Esta nube. Colocarla. Ahí. De repente. Digo. Podría ser. Lo colocamos ahí. Que englobe la pregunta. O esta de aquí. Este otro símbolo. ¿Sí? Este otro símbolo. Que haga esto. Este un poco más pequeño. Entonces ya nosotros vamos armando un poquito. Ya está. Listo. Miren colegas. Cuántas situaciones hemos agregado. Tenemos uno. Dos checks. Una nube. Un comentario. Acá otro comentario. ¿No? Una propuesta de ejercicio. Para extenderlo más. Porque vemos que el estudiante. Está a la par con nosotros. Y puede rendir más. ¿No? Lograr algo destacado. Por ejemplo. Entonces. Bueno. Le agregamos esto. Lo grabamos aquí en guardar. Vamos aquí. Hacemos clic en guardar. Lo cerramos el problema. Listo. Bueno. Aquí estamos. Y lo vamos a. Vamos a nuestro WhatsApp nuevamente. Buscamos al estudiante en específico. Porque de repente. Este es nuestro grupo general. ¿No es cierto? Por ahí. Según nuestra organización. Lo podemos mandar al WhatsApp personal. Digamos que sea nuestro niño Horacio. ¿No? Que hemos dicho que es Mario. Bueno. Ya. Y le vamos a devolver. Aquí con el clic. Aquí en la opción documento. Buscamos. ¿Dónde está? Aquí en estudiantes. Estamos hablando de Mario. Aquí está. Muy bien. Hacemos clic. O doble clic. Y de frente. Y de frente. Aquí. A abrir. Listo. Carga. A manera de. Un archivo. Aquí hacemos clic en. En enviar. Aquí. Listo. Por ahí de repente. Colegas. Voy a hacer la prueba. Voy a hacer la prueba. Aquí en clip. Lo podemos enviar. No como documento. Sino como. A ver. Aquí está como documento. Aquí lo puede ser como foto. La primera opción. Como una foto y video. Podría ser. Vamos a hacer la prueba. Aquí está. Esta es. Silla. Este es de Mario. Hacemos clic. Vamos aquí a abrir. Veamos como lo envía. Ajá. Hacemos un clic derecho. Y lo envió como una imagen o foto. Bueno. En cualquiera de las dos formas. Llega la información. Ya sea tipo archivo. O tipo foto. Entonces. Colegas. Fíjense como. Se ha retroalimentado. En un nivel. ¿No? Estamos hablando de un nivel. Atractivo. Por ahí. ¿No? Entonces. Que nos va a servir. Para un siguiente paso. Para completar la retroalimentación. Si bien es cierto. Lo ha hecho bien el estudiante. Podemos ver. Excelente. Excelente. Sin embargo. Le hemos hecho dos preguntas. Adicionales. ¿Sí? Entonces. El estudiante va a ver. Ah. Mi profesor. Mi profesora me ha mandado. Dice. En la primera pregunta. ¿Cuántas figuritas representan los ocho novenos? Él va a ponerse a pensar. Pues. Si cuatrocientos cinco son. El nueve novenos. Como dice acá. Entonces. ¿Cuántos serán ocho novenos? Y entonces. Ya empezamos. ¿No? El conflicto cognitivo. Y ahí el estudiante empieza. Lo puede hacer gráficamente. De repente. Lo hace también. Operativamente. De frente con el cálculo. Bueno. Y en la siguiente pregunta. Realice el mismo problema. De manera gráfica. Ah. Mi profesor. Mi profesora. Me está pidiendo que este problema. Lo haga de manera gráfica. Como podemos ver. Todo está. Puro cálculo. Es operativo. ¿No? Simbólico. Entonces. De repente. Va a dibujar. Como cuando les enseñamos. Va a ser un rectángulo. Lo va a dividir en partes iguales. Entonces. La manera gráfica. Según nosotros. Y bien. Entonces. Nosotros ya le podemos hacer la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? En la primera pregunta que te dejé. Como extensión. Entonces. Sí. Profesor. Tú ve. Sí. Lo hice. Sale tanto. Le voy a mandar mi evidencia. Etcétera. ¿No? Ya empezamos. ¿Tuviste alguna dificultad? En la segunda pregunta. ¿Cómo te fue? ¿Lo pudiste hacer gráficamente? Sí. Profesor. Sí. Lo hice. ¿Qué tal? ¿No? En un rectángulo. Lo dividí. O si nosotros lo hacen. En una tortita. ¿No? En forma de pizza. Bueno. La creatividad del estudiante. Por ahí tuve alguna dificultad. Y bueno. Y empieza. Y terminamos con eso. Una. La retroalimenta. En sí. Terminamos ya el proceso. De enseñanza-aprendizaje. Para este punto. Bien. Colegas. Cualquier duda. Situación. Algún inconveniente. Me pueden llamar. Gracias colegas. Voy a enviarles el video. Adiós. Adiós.